Que me dejo tu amor Mi vida se preguna y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Que me dejo tu amor Que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejo tu amor Mi vida se preguna y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor Mi vida se preguna y el corazón responde Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Pesares Pesares, pesares Pesares, pesares